¿En qué consistía esta ley del teletrabajo que ya había sido dispuesta por el gobierno? ¿Qué podríamos decir de esta ley? Esta ley tiene una serie de regulaciones, pero yo me centraría en tres aspectos de la ley en una primera aproximación. Los parámetros de la compensación por la utilización por parte del trabajador de equipos propios, es decir, quién asume el costo de los equipos, del internet y de la energía eléctrica que son necesarias para interactuar del trabajador con la prestación de servicios que realiza en favor de un empleador. Los temas de seguridad y salud en el trabajo, que son absolutamente relevantes, es decir, en el trabajo a distancia hay una dificultad de control respecto, ¿no es cierto?, de aquellas circunstancias que pueden derivar en enfermedades profesionales o en accidentes de trabajo. Y finalmente, yo creo que un aspecto importante también a poner sobre la mesa, es que esta nueva ley del teletrabajo, de alguna manera otorga al empleador el control respecto de quién ha de prestar servicios en el teletrabajo. En principio, el teletrabajo presupone un acuerdo de partes, un acuerdo entre el trabajador y la empresa para efectos que el trabajador preste servicios de forma total o parcial en su tiempo de trabajo a través de esta modalidad de prestación de servicios de forma remota, pero la norma introduce una serie de elementos que apuntan a que es finalmente el empleador que de una u otra manera puede determinar quién teletrabaja y quién no teletrabaja. El trabajador está en la capacidad y en la posibilidad de solicitar tanto la posibilidad de realizar teletrabajo si está haciendo labor presencial en este momento, como incluso el retorno al puesto de trabajo presencial, pero finalmente será el empleador el que determine si esto es posible o no. Y la norma otorga al empleador la posibilidad de determinar que una persona que realiza labores presenciales pase a realizar labores remotas y viceversa. Entonces creo que esta norma empodera al empleador para la determinación de esta modalidad de trabajo. ¿Cuáles son sus derechos y a las empresas o a los empresarios cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir bajo esta modalidad? Porque tenemos todavía la desconexión digital de la que tendríamos que hablar, el respeto a la privacidad de los mismos trabajadores, en fin. Y obviamente que ellos tengan que cumplir con las obligaciones para con la empresa, pues algunos aprovechando esta modalidad también se están ausentando. Si nos lo recuerda, por favor. Bueno, por supuesto. En primer lugar, recordar que el teletrabajo es una modalidad de trabajo. Y eso significa que el trabajador mantiene todos sus derechos, pero también todas sus obligaciones como trabajador. Está sujeto a una jornada de trabajo que debe cumplir y la empresa tiene las obligaciones propias de todo empleador y no puede entenderse que uno pueda eventualmente sustituir, o condicionar determinados beneficios u obligaciones por la distancia existente en la prestación del servicio. El derecho a la desconexión digital es un derecho reconocido normativamente y lleva a que el trabajador haya de gozar al término de su jornada de trabajo, al menos a 12 horas continuas de descanso. Y además, en el teletrabajo se puede pactar una jornada de labores que se van escalonando a lo largo del día y que le dan la posibilidad al trabajador de compatibilizar su condición de trabajador como condición de padre o madre y pueda tener un acompañamiento con la familia si es que las labores se realizan desde el domicilio. El empleador no puede forzar al trabajador a realizar labores más allá de la ordenada ordinaria de trabajo y tiene que ver un control estricto respecto del tiempo de trabajo y si hay un exceso en el tiempo de trabajo, pues en las empresas privadas, pagar las horas extras y de acuerdo a esta normativa, en el caso de las entidades públicas, el reconocimiento de ese trabajo para la sustitución del pago de horas extras con más días de descanso en la administración pública, como está regulado actualmente de forma normativa. La prestación de servicios a distancia no implica ninguna merma de ningún derecho que pueda haber ganado el trabajador en su condición de detalle, ¿no es cierto? Y el empleador tiene también las mismas obligaciones que le impone la normativa legal vigente para el caso del trabajo presencial.